A pesar de que nos golpeen, nos levantaremos y seguiremos luchando con vuestro apoyo. Con vuestro aliento en la grada, marcaremos el primer gol. Lucharemos cada jugada del partido como si fuera la última. Contigo somos capaces de parar a cualquier rival y juntos defenderemos el Fortín de la Federación. Sé de lo que somos capaces. Yo creo. ¿Y tú crees?